¡Al lío, gente! Hoy vamos a ver cómo conseguir muchísimas linternas celestiales para poder usarlas en el nuevo evento de Henshin Impact. Vale, lo primero que necesitamos saber es cómo se crean las linternas. Muy sencillito, pero bueno, hay que decirlo. Lo primero que necesitamos son materiales para crearlas, ¿vale? Concretamente estos tres. Celulosa para la linterna, material para mecha y fragmento de la ostrita. ¿Cómo se consiguen? Muy fácil. Lo primero es la celulosa para la linterna. Simplemente tenemos que ir a una flor o a un árbol o lo que sea, coger sus frutos y junto con el fruto o con la flor nos van a dar esta celulosa para linterna casi siempre. El material para mecha se puede conseguir derrotando gilichurls o fatuis. Y por último el fragmento de la ostrita se puede conseguir tanto recolectando materiales por el mundo como derrotando a dragartos geo como de los lawachurls acorazados. Os voy a dar un par de tips que puede que os sirvan para conseguir estos materiales mucho más rápido para que los podáis farmear en masa, ¿vale? Y para que podáis conseguir las linternas lo antes posible. De hecho, como dice la miniatura, con esto vais a poder conseguir aproximadamente unas 50 linternas en unos 15 minutos. Lo primero que tenéis que hacer es conseguir una ruta para derrotar a gilichurls o campamentos de gilichurls. Lo segundo es que en el trayecto de campamento a campamento recojáis absolutamente todas las flores que podáis y también los minerales. Y además como tip extra es que si os ponéis a Ningguang en el equipo vais a ver que os va a salir en el mapa un icono del mineral más cercano. De hecho, como aquí podéis ver, tenemos un mineral justo aquí y en el mapa nos aparece que lo tenemos ahí. Entonces si nos acercamos, aquí tenemos un mineral, ¿vale? Una herramienta que os va a venir súper bien para esto va a ser el mapa interactivo de Henshin Impact, ¿vale? Os voy a dejar el enlace del mapa interactivo en la descripción, ¿vale? Y os voy a explicar brevemente lo que podéis hacer para sacarle el máximo partido. Lo primero es que aquí donde dice Farming Route le deis a Monsters. Y aquí os va a mostrar como unas rutas a seguir para derrotar campamentos de gilichurls. Además, bueno, con lo que os he dicho de ir recolectando cosas por el camino y poniéndoos a Ningguang para pillar los materiales que tengáis cercanos, vais a ir súper rápido y vais a poder conseguir un montón de materiales en muy poco tiempo. Vale, ya tenemos los materiales. ¿Y ahora qué? Bueno, muy fácil. Nos vamos a este TP de aquí, ¿vale? Nos transportamos al Liyue y nos vamos a tirar abajo, aquí. ¿Vale? Y aquí vemos que hay un tipo que, bueno, si habéis seguido la historia, que deberíais, porque si no, creo que no vais a poder hacer las linternas. Pues bueno, ya sabréis que hablamos a esta mesa de fabricación y ya tenemos aquí linternas disponibles para hacer. Bueno, pues elegimos la cantidad, le damos a sintetizar y ya tenemos nuestra especial linterna, chicos. Una vez tenemos las linternas, pues bueno, el uso que yo creo que le vamos a dar todos es venir aquí y echarnos unas partiditas en la arena mecánica para conseguir recompensas. Y eso ha sido todo por hoy. Esperad un momento, no os vayáis porque tengo una sorpresita para vosotros. Dentro de poco, en Twitch, voy a estar sorteando una bendición lunar para uno de vosotros. Así que si no os lo queréis perder, os recomiendo que le deis un follow, os lo dejo por aquí abajo y estéis atentos a cuando haga directo porque seguramente en los próximos directos estaré hablando sobre este tema. Y pues bueno, puede que seas el afortunado y te toques a bendición lunar. Y ahora sí que sí, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.